La seguridad que tiene Nicaragua es lo que motiva a centenares de turistas a visitar este pedacito de tierra. En este sentido, el crucero Norwegian Pearl, con más de 2.000 turistas, llegó a Agua San Juan deña en la mañana de este sábado, donde autoridades del puerto, Intour y representantes de tour operadoras participaron del acto de recibimiento a este buque que llegó por primera vez. El Norwegian Pearl es un barco que estaba construido como 12 años atrás en Alemania, en Europa, y tenemos la posibilidad de hospitar 2.600 pasegueros con 1.100 de tripulación. En este momento tenemos 2.333 pasegueros con una tripulación de 1.050 de más o menos todos los países. Tenemos una tripulación con 67 nacionalidades diferentes. Entonces, en este momento nos encontramos esperando básicamente que nos llamen, porque a bordo del crucero tenemos que salir ordenadamente, ya que somos muchísimos pasajeros. Y pues nada, en cuanto nos den la indicación, bajaremos a conocer por primera vez Nicaragua, pero estamos emocionados de estar por acá, por primera vez desde México. Los cruceristas al momento que bajan son esperados con música típica nicaragüense, al igual que bailes tradicionales, y también con una gran variedad de artesanías, las cuales pueden comprar y llevarse un bonito recuerdo. Bueno, tenemos todo tipo de variedad, tenemos monederos, llaveros, bolsas, collares, pulseras, aretes, llaveros. Es una variedad de productos lo que le ponemos a los turistas que nos vienen a visitar. Bueno, todo es variado. A la gente le gusta toda la que sea la artesanía, la cerámica, los vestidos de mantendú, las cotonas, todo es variado, todo ellos llevan siempre. Según datos del Instituto Nicaragüense de Turismo, un 50% de cruceristas bajaron a realizar tour por los distintos destinos turísticos de Masaya, Granada y Rivas. El día de hoy han bajado más del 50% de la capacidad que traía este crucero, donde 1.300 andan realizando tour a través de las tour operadoras del transporte turístico local y que por supuesto también un margen de cruceristas se queda en nuestro puerto de San Juan del Sur, alrededor de 400 cruceristas, donde hoy vemos que están comprando nuestra artesanía de Nicaragua, de igual están visitando lo que es la zona costera, nuestros atractivos turísticos de nuestro municipio de San Juan del Sur. Estamos moviendo alrededor de unos 14 buses a lo que es Rivas, Zamayo, Volcán Masaya, Granada y después ya a las 5 de la tarde se irá el barco. La llegada de estos buques al país significa la confianza que tienen las navieras en continuar realizando excursiones al país. Cicto Carmona, Multinoticias.